Voy a saludar con nuestro tercer invitado, hoy es un día maratónico a pesar de ser viernes, hoy trabajamos fuerte aquí en Ecuador en directo, cuatro invitados, y todos de lujo, como siempre, le doy la bienvenida al máster Lenín Molina, él es máster en cine documental por la Universidad de Chile, ¿Cómo está? Máster, bienvenido, gracias por estar aquí en Ecuador en directo. ¿Qué tal Jaime? Gracias por la invitación, feliz de venir a conversar un ratito con ustedes. ¿Cómo así estudió cine Lenín y qué le llamó la atención? Bueno, yo tengo como varios intereses vinculados a las artes, tuve la suerte de estudiar un poco de música, mi licenciatura es en comunicación social en la Universidad Central del Ecuador en Quito, y como que cuando el deseo de seguir estudiando llega, siempre quise como una cuestión vinculada al arte, sea como música, cine, literatura, creación en artes escénicas, cualquiera de ellas. Y en el tiempo en el que yo comencé a buscar las posibilidades de estudios, noté que aquí en el Ecuador casi no había, y comencé como a mirar un poco más afuera, y me di cuenta de que habían otras posibilidades en torno a lo que yo deseaba, que era estudiar estas referencias en torno al arte, y encontré en Chile la suerte de estudiar un máster en cine documental, que lo hice entre el 2013 y el 2015, que ya volví acá, y trabajo aquí en la Universidad de Guayaquil, más o menos desde esos tiempos. Y esa maestría fue a través de una beca, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo logró obtener esa beca? En el 2013 existió una convocatoria abierta a profesionales del país, de todas las áreas, hubo gente que pudo ir a estudiar nanotecnología, mucha gente se fue a estudiar medicina, depende de lo que había, y yo apliqué esa beca que tenía un proceso bien, muy riguroso, es así, eran como varias etapas de irlas atravesando, entre ellas, el contar con una carta de aceptación incondicional de la institución en la que uno quería estudiar, que es el proceso más difícil, porque las instituciones del mundo generalmente reciben un montón de postulaciones, y todos sus filtros determinan cuál va a ser ellos. En mi caso, envié a España, a Argentina, a México, a Brasil, hasta Perú, y la universidad que me responde es la Universidad de Chile, como el primer paso para este proceso de adquirir la beca. Adicional a ello, el proceso era una convocatoria abierta, pública, nacional, en la que los profesionales del país debíamos mostrar nuestros méritos, nuestro trabajo, nuestra producción, rendimiento académico, no deber nada al Estado, todo ese proceso, y además, contar con una suficiencia en el idioma inglés. De hecho, luego de presentar toda esa documentación, se pasó a una prueba que se llamaba el examen de admisión a estudios de posgrado, un examen que se realiza anualmente por instituciones del mundo que lo envían a los países que buscamos de esto. Se aprueba este examen, que tenía el componente teórico de razonamiento abstracto, verbal, numérico, conocimientos generales, y también una parte de inglés. Es decir, mucha gente que no aprobó el componente inglés, no ganó la beca, porque era una exigencia, pese a que uno iba a estudiar a un país en el que hablaban español. Y la etapa final de este proceso era una entrevista con un... habían contratado un departamento de psicología, como para contarnos y explicarnos cuál es nuestra propuesta en torno al aprendizaje que íbamos a realizar. Es decir, nuestros méritos, tanto como desempeño personal, profesional, para decir, me voy a estudiar este tema en Chile, y con eso me planteo venir al país, para devengar todo lo que exigía la beca. Correcto. ¿Cuánto costaba esa beca? ¿Y la financió quién? ¿El Estado? El Estado. El Cenecid en ese tiempo, existía el IESE, en ese tiempo como que juntaban fuerzas, y se destinó un gran porcentaje del Producto Interno Bruto para los profesionales del país en ese tiempo, que queríamos, que teníamos la posibilidad de ir a estudiar afuera, obviamente cumpliendo esta serie de requisitos. En el caso mío, la beca que cubría varios rubros, entre ellos era manutención, el pasaje de ida y vuelta, un seguro de salud y vida, los costos de matrícula y colegiatura, y los costos de investigación y tesis, que en mi caso más o menos fue un rango de 50 mil dólares, que se invirtieron en costo. Eso invirtió el Estado. Ajá, y en ese proceso era, a mí me transferían a la cuenta que pude obtener allá, que también es un proceso, yo tenía la, para irme, pese a estar en Chile, yo tenía una visa de estudiante, que me permitió sacar un carnet de identificación allá, porque para sacar la cuenta de, la cuenta de banco, en la que me depositaban mi manutención, eso era una cuestión que el Cenecid directamente transfería al banco en el que yo ya tenía el registro. En el tema de las, el pago de colegiatura y maestría, el Cenecid también directamente pagaba a la universidad, todo ese proceso, y el tema de los vuelos también, me dieron el vuelo del dinero de ida y vuelta, y con eso también me permitió hacer el costo de investigación y tesis, que en mi caso era la realización de un documental. Si no era por la beca, era imposible estudiar esa maestría. No, yo soy una persona que viene de abajo y era muy difícil el tener esta posibilidad. De hecho, en mi familia soy la única persona que tiene la suerte de ir y de estudiar al extranjero, de todas las generaciones previas y hasta ahora. Entonces, es como muy, muy, el, fue como una cuestión muy chévere el que el Estado reconozca el potencial que tienen sus profesionales y que nos permita seguir incursionando y ampliando nuestro espectro, tanto en conocimiento como en profesionalismo, como en las posibilidades que eso trae para el país, porque el proceso de la beca nos le exigía venir a devengar. Es decir, en dinero no devolvemos nada, pero el requisito era venir a devengar y en mi caso lo estoy haciendo a través de la universidad. Correcto. Es decir, todos los conocimientos que adquirí, eso sí, soy muy honesto con mis alumnos, yo todo lo que conozco les transfiero, sin ningún, como, sin ningún tema de envidia o de ego, porque es, me gusta compartir como lo que voy yo aprendiendo a través de la maestría y a través de lo que se sigue aprendiendo de la docencia. Claro, porque, ¿de qué sirve que alguien tenga conocimientos y no los comparta con los estudiantes? ¿Cuánto beneficio recibió el Estado durante los planes de becas que habían en ese tiempo? La mayoría de personas que pudimos estudiar en el extranjero nos vinculamos de universidades, era como el camino más productivo porque veníamos con un montón de conocimiento de todas las áreas en las que nos fuimos a estudiar, pero también en este proceso el Estado, pese a que invirtió mucho dinero en muchas personas, varios de ellos podían instaurar como su microemprendimiento en lo que estudiaron. Ejemplo, alguien que venía con un estudio vinculado a la investigación en ciencia, en química aplicada y deseaba tener su emprendimiento o su empresa, también tenía la posibilidad de hacerlo. Es decir, no estábamos como obligados a trabajar en el sector público o en la institución. Mucha gente que viene con emprendimientos vinculados, qué sé yo, a ingeniería de alimentos, al estudio de la ciencia, medicina, tenía el chance también de poner su emprendimiento y generar también. De otra forma, nosotros a través del conocimiento que se comparte en las instituciones educativas, pero mucha gente a través de la producción, de la investigación que hizo, generando trabajo para otras personas. Lenin, usted me contaba el otro día que después de que vino de Chile, postuló a un concurso a la Universidad de Guayaquil. Sí, eso fue en el 2016. Cuéntenos un poco, ¿qué fue lo que pasó allí? Yo vengo de Quito, me titulé en Quito, y cuando yo volví de Chile, que fue en casi a inicio del 2016, justo había la posibilidad de que varias instituciones en el país llamaban a concursos de méritos. Y para mi familia significaba como irme otra vez de casa, porque luego de titularme yo en la universidad, me fui a Santo Domingo, trabajé en periodismo en el Tierra de la Hora, y cuando me gano la beca, me voy a vivir a Chile por tres años, y cuando vuelvo, como a los meses, lanzan el concurso aquí en Guayaquil, yo digo, vamos a ver qué pasa. Creo que uno de los tips que cambió mi mente en torno a el aprendizaje de una maestría en el extranjero, fue el no tenerle miedo a nada, independiente del conocimiento académico adquirido. Es decir, yo dije, ya, bacán, salió esta oportunidad, vamos a ver qué pasa. Comencé el proceso de postulación, de hecho, yo no conocía al Guayaquil, no sabía ni dónde. ¿No conocía? No, nada. No sabía ni dónde tenía que ir. Y preguntando, 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 he llegado a Roma, y en ese proceso del concurso de Américos en el que participé, también atravesé otra etapa, que era la presentación de la documentación, y por suerte, mi universidad, la Universidad de Chile, está entre las 200 mejores del mundo por el ranking Shanghái. ¿Qué significa eso? Que en el proceso de postulación reconocen de que yo vengo de una formación de alto impacto, lo que me da el chance de postular a la universidad. Luego de ello fue el proceso de dar una clase demostrativa, venir a una entrevista, y fui nombrado como el segundo mejor puntuado en este concurso de méritos de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social. Es decir, todo este viaje que significó el irme a estudiar al extranjero. Valió la pena. Valió totalmente la pena. Me ha significado como un crecimiento profesional, personal, de altísimo impacto. Yo tengo acá ya varias cosas como resueltos, proyectos, y continúo mi formación también, estoy haciendo otra maestría, que me permite como meterme a otras áreas que también me han interesado siempre. Claro, estaba leyendo yo el día de ayer que el Ecuador del noventa, desde el noventa y cuatro, noventa y cinco al dos mil seis, solo había entregado doscientas treinta y siete becas, pero del dos mil siete al dos mil diecisiete entregó veinte mil becas. Se destinó, como le decía, se destinó gran parte del producto interno bluco. De hecho, eso contextualmente vinculado a lo que pasaba políticamente y económicamente en el país, se da en el tiempo de la bonanza petrolera. ¿Por qué? Porque en el país había mucho excedente, los precios del petróleo mayores a los presupuestados, y se plantea, es como un mérito de ese tiempo, el que se invierta en lo que realmente aporta al desarrollo de una sociedad, que es la educación de sus profesionales, de todas las áreas. Pero también gracias a un gobierno que apostaba a la educación, ¿no? Totalmente. Y es importante también decir que los gobiernos en nuestro país estamos como acostumbrados a pensar que tenemos como que un gobierno como el Salvador o el Mesías, es simplemente el cumplimiento de las leyes, sino que nos ha costado tanto el contar como con miembros de la clase política que cumplan la leyes, en vez de hacer lo que han hecho siempre. Claro. ¿Y cómo ves el plan de becas que ha llevado adelante este gobierno? Hay muchas quejas que incluso algunos becarios se quedaron abandonados, que no les enviaban los recursos. Sé que hay muchos problemas, de hecho hasta en el cierre de becas de mucha gente que ya volvió, por los temas administrativos, por... Que no terminó de hacer su maestría. Ajá. De hecho, ese es un problema porque en mi proceso el seguimiento al estudio implicaba que yo tenía que enviar el reporte semestral del avance de calificaciones. Es decir, mi compromiso esencial era no perder ninguna de las asignaturas. Hay un problema administrativo respecto al cierre de becas por la institución porque se pierden documentos, no se siguen los procesos adecuados y lo que sí hice es que la convocatoria, mi convocatoria, creo que se dio una más después del 2013 o 14, se llamaron convocatorias abiertas para profesionales y había otra que era del grupo de alto rendimiento. La gente que tenía como calificaciones de excelentes de proyectos tenían el chance de irse a estudiar como a universidades emblemáticas del mundo como Harvard, Stanford, algunas de ellas. Y en el tema actual de las becas, la convocatoria a lo que yo apliqué, ni del grupo de alto rendimiento, ni ninguna de ellas no existe. Existe sí becas en las páginas de la Cenecid, pero son becas que son casi cofinanciadas. Es decir, como que únicamente cubre un porcentaje dependiendo de lo que ofrezca la institución y dependiendo también de lo que pudiera el profesional pagar. Es decir, yo tuve la suerte de estudiar una beca en la que todo mi estudio fue financiado por el Estado y yo no tuve que involucrar como dinero por mi parte, ni un crédito, ni una beca, ni mi familia quedó como endeudada por nada, porque tuve la suerte como de cerrar los procesos y tener ya como todo resuelto. Y bueno, el beneficio que recibe el Estado de alguna manera es el aporte que está haciendo el becario, ahora profesor universitario. es una de las cosas que me parece relevante de mi trabajo con los chicos es cambiarles su chip en torno a la forma de realizar sus producciones audiovisuales vinculadas al cine, porque de hecho eso aprendí. Es decir, cuando enseño cine documental, el cine documental está siempre relacionado como al periodismo, al archivo, a la entrevista, pero hay un tipo de cine documental en el que se cuenta una historia, es decir, yo tuve una profesora que fue nominada al Oscar, se llamó Maite Alverdi, y ella chilena, y ella hace un documental que es maravilloso, entre los que he hecho, ella hace un documental que se llama La Once, y graba a un montón de adultas mayores que se juntan a tomar el té religiosamente dos veces por mes, y las graba durante dos años, y estas señoras van contando todo sobre su vida, pero nunca hay ni un guión, ni entrevista, ni nada, es decir, nosotros como espectadores acudimos a ese espacio tan íntimo de estas señoras, y ellas van hablando sobre política, sobre religión, sobre reggaetón, sobre su vida, sobre sus primeras relaciones sexuales, de una forma hermosa. Obviamente que tienen su sesgo político, que están muy vinculadas a la dictadura de Pinochet, es decir, como dicen allá, el proceso de ellas, les permitió comprender y conformarse en una película que uno la disfruta como una historia. Ese tipo de cosas son chéveres para mi trabajo, es decir, mostrarles y decirles, chicos, miren, esta otra posibilidad está en sus manos, que obviamente para eso se realiza un proceso de investigación intenso de trabajo y algunas cosas. Para hacer cine necesitas tener los equipos necesarios, o ahora con un teléfono celular también puedes hacer algo de cine. Sabe que yo también en principio pensaba de que se necesitaban los grandes equipos, pero hasta yo he hecho cine con mi teléfono, y de hecho ayer me informaron que fui seleccionada con un cortometraje en el Festival de Cine de Quito, que es lo que realicé. Con un teléfono celular. Con un teléfono, sí. Que es lo que realicé, le pedí a mi, un día yo le envié a mi abuelita un audio, porque está un poco enferma, y me respondió, y trabajé ese audio en el que me decía que fue muy chévere el saludo que le di, con imágenes que yo había grabado con su celular, y lo seleccionaron en el Festival de Cine de Quito, de ahorita y tengo que enviar mi trabajo. Hay que hacer creativo nada más, ¿no? Sí, el tema que también son de los de aprendizaje de mi maestría, el tema es pensar fuera de la caja, pensar distinto a lo que ya se viene haciendo, que eso en algún momento llega a su luz. ¿Cómo está el chip de los jóvenes? Ahora los jóvenes son rebeldes, son muy creativos, dominan la tecnología. Yo tengo a mi hijo menor, el varón, tiene 15 años, pero de tecnología conoce más que yo. Bueno, en el tema universitario hay un punto importante a tomar en cuenta que fue la pandemia. Entró en los chicos un chip muy extraño en el que el esfuerzo en torno a los cumplimientos de su trabajo y de sus estudios, no lo están tomando en serio. Es decir, como que se acostumbraron a que las exigencias sean mínimas. Pasa mucho hasta, ahora que estamos volviendo la presencialidad, pasa mucho que les cuesta hasta organizar un grupo de trabajo. Es decir, son un curso de 40 alumnos, le digo, listo, vamos a hacer cinco equipos de ocho personas, y esa mínima actividad de socialización les cuesta un montón. Obviamente con el tema tecnológico, con los celulares y con lo que tienen, y además con la irrupción de la inteligencia artificial, que viene como a darle vuelta al mundo entero. Ayer veía que cuando uno graba un audio en exteriores, hay mucho ruido ambiente, y ya hay una aplicación de inteligencia artificial en la que ya no necesitas Te elimina los ruidos. Te elimina solo el ruido, y te genera un audio de gran calidad. Entonces, con el teléfono haces producciones de audio de video ahora. Ajá, o sea, ahora es como que aprovechar eso, obviamente todas las potencialidades que tiene, por ejemplo, tienes un teléfono que no es de gran calidad, pero puedes jugar como con eso, esa textura que tiene un teléfono antiguo, que se simula como otros tiempos, también se puede utilizar. O puedes utilizar como un micrófono de estos corbateros para jugar con las personas y entrevistar en espacios más interesantes. Ejemplo, hacer una entrevista en la ciudad, tomar la ciudad como escenario para las producciones en cine desde hermoso, grabar a alguien mientras va subiendo una escalera eléctrica. El tema es como meterle ese dato de distinción y una particular visión de lo que se está realizando para que en este tiempo es muy necesario crear una producción distinta, justamente por la saturación de imágenes y contenidos que tenemos todos en las redes sociales. Ya en la recta final de esta entrevista estamos dialogando con el máster Lenín Molina, él es profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ganador de concurso y también ganó este... No es concurso en las maestrías, ¿cómo se se denomina? Una beca, ¿no? Ah, sí. Bueno, sí. Ganador de una beca, ¿no? Sí, en la... en el tema de creación artística, sí, con justo hace un año más o menos, con una profesora ganamos un... fuimos seleccionados en un festival de cine documental con la Embajada y el Consulado de Estados Unidos, con la profesora Ingrid Estrella, y también de la otra maestría que estoy realizando, que fue una experiencia muy grata, pude realizar como mi primera exposición artística de... porque hice una maestría en artes visuales y nuevos medios, es decir, pude hacer dos obras que vinculan la tecnología y el arte, que se expusieron en la Manzana 14 y la Universidad de Artes, fue como un logro interesante porque mucha gente vio la obra en la que yo por primera vez ingresaba a explorar ese mundo. ¿Qué piensa de la Universidad de las Artes? Me parece una universidad que está apuntando a algo que va a ser muy relevante para el país. A través de la maestría he comenzado a seguir la cantidad de actividades que realizan, tanto académica como artística, y el nivel de discusión de algunas cuestiones en las que he estado, el nivel de expresión artística que se está manifestando, la cantidad de eventos, quizá responde a lo que mucha gente piensa que en Guayaquil, dicen, en Guayaquil no pasa nada en el tema cultural, y la Universidad de las Artes se está convirtiendo como en una respuesta a ello. Es decir, yo cuando estaba en el montaje de esta obra de mi maestría, hicieron una cosa que me encantó, era un viaje transmusical, y en la plaza de la Manzana 14, habían montado una tarima en la que había música de banda de pueblo, música de... Había gente que experimentaba con elementos virtuales, con la música, es decir, alguien se ponía como un traje, y al mover sus manos se generaba música, una cosa espectacular, tienen su sala de cine, tienen foros de cine, en el tema del teatro, mis profesores de la maestría vinieron a encuentros que vinculan el arte visual, la antropología... ¿De Chile? Sí, es una universidad que va y viene mucha gente, y es como, he visto que hay profesores que sus obras las van a exponer en Francia, es... creo que están apuntando a convertirse en una cuestión muy relevante en la ciudad, es como un espacio muy chévere, de hecho, una profesora en una clase virtual, nos hizo vendarnos los ojos y caminar por la ciudad, todos así, agarrados de la mano, y la gente decía, pero están ciegos de verdad, o están jugando... Pero todo estaba grabando... Sí, había un registro de otros compañeros, y mucha gente que nos conocía, luego nos pasó las fotos, y decían, miren lo que hicimos en la ciudad, y pasó un comentario muy chévere, que decían, somos de la Universidad de las Artes, y la gente dice, ah, son esos locos de la UARTES, pero la conceptualización en torno a esa acción fue maravillosa, porque lo que ella nos planteaba era tomar el espacio público, de una forma distinta, y para generar una nueva sensación en torno a vivir la ciudad, desde lo que oyes y lo que puedes percibir a través del sonido, del olor, perdón. Qué interesante, y de Yachay, ¿qué piensas? No conozco mucho, ahí sí te mentiré. Aunque intentan tirarle el lodo con ventilador a Yachay, ¿no? Pero yo creo que es un proyecto interesante que deben de contar. Sé que es un proyecto muy interesante vinculado a la investigación científica, pero no conozco mucho, ahí sí pasaría mal. ¿Qué piensa Lenin Molina sobre la propuesta de un candidato a la presidencia de fusionar el CENESIT con el Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué te ríes? No, no podría tomar en serio ese tipo de cosas, porque son vertientes totalmente distintas. Es decir, la educación y el Ministerio de Salud Pública son, tienen como sus ejes de acción muy marcados. Es como intentar mezclar el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Acuacultura. Nada que ver, ¿no? Nada que ver, pues, nada que ver. Fuera de contexto todo, ¿no? No. Saludos para Maluli Valdivieso que nos está viendo. Gracias por este, estar pendiente del trabajo que hacemos. Le envía saludos también al máster. Gracias por compartir esos conocimientos y por haberlo invitado acá a Ecuador en directo. Este, si este país quiere salir adelante, ¿qué tiene que hacer? Seguir invirtiendo en educación como se hizo en los 10 años de Correa. Aparte de la inversión en educación, en salud y en bienestar social, yo tengo una postura en torno al tema político porque llevamos siglos en los que la clase política ha sido casi igual siempre. Y yo creo que hay una cuestión que a nosotros como ciudadanos nos está faltando, que es tomar en serio la política, de entrada, porque pasa de que nadie toma en serio la política. No ir por caprichos a la política, porque algunos van por el ego, por capricho. Muchas veces la gente va por el cumplimiento del carnet de votación. Pasa en un ejemplo muy puntual, nadie sabe por qué asambleísta vota y después cuando pasan las cosas no se da cuenta que ese asambleísta es el que nos impone leyes. Segundo, también ser mejores ciudadanos. Es decir, una cuestión tan sencilla como ya no, yo lo veo mucho en la ciudad, voy manejando y veo como la gente tira fundas de basura a la calle, desde los autos, y luego estamos culpando de que el municipio no limpia los ductos del alcantarillado. El no pensar que algo que esté ahí mal, decirme lo robo porque está mal parqueado. Entonces, cada una de esas cosas nos construye como ciudadanos, porque al final, independiente de que gane o quien gane, la sociedad determina a nosotros, está determinada por nuestro actuar diario. Ayer conversaba con mi esposa y decía cuando vivimos en Chile, usted va a cruzar la calle y dos cuadras antes los autos paran, porque tienen que respetar un cruce de cebra. Acá eso sería imposible. Acá le lanzan el carro. Entonces, y justamente yo creo que eso construye también una mejor ciudadanía. Máster, le quiero agradecer por haber aceptado conversar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Un gusto venir acá. Un gusto hablar un poco de la educación y lo que fue el tema de las becas. Un gusto. Gracias al Máster Lenin Molina, profesor de la Universidad de Guayaquil ahora, profesor de la Facultad de Comunicación Social.